No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y vamos avanzando. Ya son buenos los resultados en esta materia. Decían de que no se podía, se burlaban, de que yo sostenía, de que abrazos no balazos. Porque tenemos maneras distintas de pensar. Si no se atiende a los jóvenes, si no hay trabajo, si no hay buenos salarios, si no hay bienestar, si se desintegran las familias, si se pierden valores, ¿cuándo vamos a resolver el problema? Nosotros estamos teniendo ya buenos resultados porque cambiamos completamente la política en materia de seguridad. ¿Cuándo lo van a reconocer nuestros adversarios? No, nunca. Pero no solo porque estén en contra de nosotros, por cuestiones políticas. Es un asunto ideológico. Para el conservador no hay más que el uso de la fuerza. Son fascistas. Después se ríen porque para ellos es ley fuga, pena de muerte, mátalos en caliente. Así piensan. Sí, fue un masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban. Llegaron y ahí malhaciaron a los asistentes. Hubo, desgraciadamente, muchos muertos. También heridos. Están siendo atendidos heridos. Seis, ¿no? Las bandas que están ahí operando. Pero ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema.